Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Espero que todos estén súper bien y estén listos para otro videito conmigo. Que consta, madres. Esas personitas tan pero tan importantes que nos muestran sus cariños de diferentes formas. Y de las que aprendimos su manera muy particular de redañarnos, principalmente de las madres cubanas. Entonces les voy a estar mostrando algunas de las frases típicas de una madre cubana. Así que quédate ahí viendo este video, que esto se va a poner literalmente de madre. Son muchísimas las frases que a lo largo de nuestra vida venimos escuchando de nuestras madres y abuelas. En mi caso particular podría hasta escribir un libro. Vamos allá con algunas de las más conocidas. Típico, le das dos disgustos seguidos a tu madre y suelta. Me tienes la vida hecho un yogur. Que se te pierde algo que ibas buscando días. Pero días. Mami, yo voy buscando a las lusas y no la encuentro. Y viene tu mamá y te dice. A que voy yo y la encuentro. Y lo más lindo es que sí. Va y la encuentra. Típico, no haces algo de la manera que ella te dijo y... ¿En qué idioma tú entiendes las cosas? Y si le dices que te traigo un poquitico de agua... Mami, ¿me puedes traer un poquitico de agua, por favor? Pero venga, que tú te piensas que esta casa es un hotel. Típico, que el día de la fiesta más importante de tu vida. A la que van todos tus amigos. Incluso el chico que te gusta. Pues ese preciso día es el que ella no te deja salir. Y te dice. Algún día me la agradecerás. Frase que usa mi abuela todo el tiempo. Pero todo el tiempo. Por cualquier razón, por cualquier motivo. Y es... Contra donde el capitán te vea. Típico, que siempre te adviertan ante darte la bautiza. Como por ejemplo... De esta no te están pariendo el médico chino. A veces hasta quieren hablar contigo. Este deja hablar contigo a nivel Hitler. Ven acá, para de aquí. Párate aquí, ven acá de aquí, de aquí. Acerca, que te pares aquí. Frases típicas de mi madre. Cuando no sabes medir el peligro de la situación. Ella suelta. Tú vas a saber en qué te anima pupa y va a tocar. Eso es un grupo musical cubano de salsa. A ver ellos que tienen la pupa. Típico, que le contestes algo que ella misma preguntó. Mira, a qué edad tú te piensas que tú tienes. Pero aún así te diga. No me contestes. Pero si preguntaste. No importa, no me contestes. Además, que no se te olvides que ellas siempre tienen la razón. Que quedas en la casa y sin salir. Pero ¿por qué? Porque lo digo yo y punto. Típico. Que para algunas cosas puedes hacer como tus amigos. Todos tus amigos con el máximo de calificación. Y tú desaprobaste. Y para las que a ellas le conviene, no. Pero mami, si todos mis amigos tienen tatuajes. Y si todos se tiran de un puente, tú también te tiras. Atención con esta que es importante. Cuando una madre cubana. Y cuando digo madre también me puedo referir a cualquier mujer cubana. Está limpiando. Nunca, pero nunca, se te ocurra hacer esto. Ahora, ¿quién? Oh, ahora, ¿quién? Si no soy yo. Me pido yo muerte en este eco. Y me siento estúpido. Y lógico. Tú no ves que estoy limpiando, rabi. Yo por ahí no paso. Y hasta aquí el videito de hoy. Espero que te haya gustado. No sé por qué yo siempre abusivo. Con este pequeño video quería hacerle un homenaje a todas las madres y abuelas de este mundo. En especial a las mías. En las que me he inspirado para hacer este video. Además que en este mes de mayo se celebra el Día de las Madres aquí en Cuba. Recuerden que a pesar de todos sus regalos, todas las cosas que hacen es por nuestro bien. Mentira. No te olvides de suscribirte en el botoncito de abajo para que me sigas apoyando. Dejame tu dedito arriba si este video te gustó. Sígueme por mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo videito.